Toda la gente Y justo cuando casi lo olvido Provocan que me acuerde de ti Y aparece Alguna lágrima secreta Con tanta pregunta indiscreta Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida Y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Él ya lo quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que no está aquí Y aparecen Dos lágrimas en mis mejillas Y alguna que otra pesadilla Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida Y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Él ya lo quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que no está aquí Y tal parece Que me hacen a propósito a veces No saben o conocen No saben o conocen No entienden Que hay cosas Que no hay que preguntar No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida Y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Él ya lo quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que no está aquí No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida Y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él No me pregunten por él Él ya lo quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que no está aquí No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida Y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Él ya lo quiso seguir Vacía de esperanzas para mí